Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas? Si tú sabes que no puedo vivir sin ti, si te quiero más que a nadie, ¿por qué te alejas? No comprendes que no puedo vivir así, vivir sin ti. ¿Qué puedo hacer sin ti? Cuida de mi alma, ese amor que te vi. Siempre te llaman, amorcito de mi vida, ¿por qué te alejas? Si tú sabes que no puedo vivir así, vivir sin ti. Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas? Si tú sabes que no puedo vivir sin ti. Si te quiero más que a nadie, ¿por qué te alejas? No comprendes que no es vida, vivir así, vivir sin ti. ¿Qué puedo hacer sin ti? Vida de mi alma, este amor que te di. Siempre te llaman, amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas? No comprendes que no es vida, vivir así, vivir sin ti. No comprendes que no puedo vivir sin ti.